Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Luis Garicano, responsable de Economía, Industria y Conocimiento de Ciudadanos. Señor Garicano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Está buscando la lista... No está. No está en la lista electoral, ¿no? No. Mantiene que no quiere ir en las listas. No estaba en la lista. No estoy en la lista. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay muchas formas de ayudar y muchas formas de trabajar. Y la mía es el mundo de las ideas y de tratar de pensar y de ayudar a que tengamos el mejor programa y la mejor forma de mejorar las cosas en España. Y ese es mi rol. Por pincharlo. Los que están en la lista no tienen ideas, ¿o qué? No, no. Pero yo creo que son diferentes papeles. Todos tenemos buenas ideas, efectivamente. Pero fíjese que los responsables económicos de los cuatro partidos, pues ni Luis de Guindos, ni Jordi Sevilla, ni Nacho Álvarez, ni yo, hemos estado en las listas. O sea que, bueno, a lo mejor hay algo que tiene que ver con el trabajo. Con la economía. No sé si ha podido hablar en las últimas horas con Álvaro Rivera. Ya está en Venezuela y, de hecho, nos hemos ido de la hora anterior debatiendo para qué sirven este tipo de visitas. Luego, si quiere, nos metemos en el asunto económico de la visita, que también lo tiene. Pero le pido una primera valoración, casi político-social, de qué puede suponer para la situación que vive un país como Venezuela, la visita de Albert Rivera y su intervención esta tarde, cuatro de la tarde creo que ahora oficial peninsular española, ante la Asamblea Nacional. Hombre, yo creo que estos gobiernos populistas dependen mucho de una narrativa única que imponen y de un control estricto de los medios y de la conspiración y la explicación muy tergiversada de cómo ven las cosas del resto del mundo y tratar de convencer a sus ciudadanos de que todos son conspiraciones contra ellos. Y yo creo que el conseguir un mensaje sin mediación, el ir directo a las cabezas de la gente sin que se distorsione, es muy útil porque realmente clarifica mucho y levanta un poco de niebla. Y yo creo que en ese sentido es un momento crucial para Venezuela, realmente las cosas, la situación es trágica, es el país con mayores, mayores, no el segundo, no el tercero, el país con mayores reservas petroleras del mundo, que se dice pronto, y bueno, pues una gestión absolutamente catastrófica ha acabado con la libertad económica y la política, las dos, y con una situación en la que la gente está, bueno, pues desesperada. La situación del sistema sanitario es horrible, la situación de, bueno, todo, todo. ¿Qué sabe usted de la intervención que va a hacer Rivera esta tarde en la Asamblea? ¿Le ha pedido que le eche una mano en la parte económica de ese discurso? Bueno, hemos hablado... Hasta donde nos pueda contar. Hemos hablado muchísimas veces de estos temas del populismo, de las promesas. A mí es una cosa que me desespera, yo creo que es algo que él comparte, que me desespera, que parece que nos pasa más en los países latinos que en otros, esta permanente vuelta al pasado, ¿no? O sea, fracasar múltiples veces, ¿no? Un país como Argentina, por ejemplo, que ha sido un primer mundo, un país como Venezuela, que en el año 60 tenía la misma renta per cápita que Noruega, que Noruega, uno de los países más ricos del mundo ahora mismo, y que tenías unas reservas petroleras, no es que tuviera en Noruega más petróleo, y que consigan, a base de simplemente elegir siempre los atajos, elegir siempre la vía populista que consiste en que, bueno, pues todo se resolverá mágicamente, consigan destruir sus propios países. Esto no pasa en Asia, no pasa en el norte de Europa, y por alguna razón, pues nosotros tenemos, parece que los países hispanos, tenemos siempre esta tentación del atajo y del gran caudillo, el gran líder que te resolverá todas las cosas, ¿no? Bueno, ahora parece que los Estados Unidos también van por la vía de atajo con Trump, ¿no? Pero es algo, a mí me desespera, la verdad. ¿Pero le ha echado una mano a Rivera en la redacción del discurso o es cosecha propia? Hemos discutido temas, pero no, no, el discurso es cosecha propia, por supuesto. Temas ya de precampaña. Nos quedan 33 días para las elecciones. ¿Es usted el economista de derechas del cabla Pablo Lechenique? Que este pasado lunes dijo, hay un economista de derechas que le redacta los programas económicos al peso. ¿Es usted? ¿Se ha dado por aludido? No, no me ha dado por aludido. Yo creo que todo el mundo que sabe lo que hemos propuesto desde el primer día y lo que yo he escrito en todos mis libros, etcétera, sabe que tenemos una visión muy, 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 yo diría noroeuropea de la economía, ¿no? Es decir, son países, los países del norte de Europa, yo lo que me gustaría es que España se pareciera a esos países, ¿no? ¿Cómo son esos países? Pues son países que consiguen combinar un sistema económico flexible que les permite triunfar y salir adelante en la economía del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque invierten mucho en educación y muy bien, tienen un buen sistema educativo. Conjuntan esta capacidad de flexibilizar y de tener una economía dinámica que crea valor con un sistema de protección social muy amplio. Y las dos cosas yo creo que son necesarias. Yo creo que ese es el gran avance que ha tenido Europa, ¿no? Que es el descubrir que no se trata de solo de repartir, porque si no se crea riqueza no se va a repartir, pero tampoco se trata de tener una economía de, digamos, de capitalismo salvaje en la que es el que puede, se lo lleva todo y los demás pues se mueren, ¿no? O sea, lo que se trata es de conseguir integrar esa solución que yo creo que ya existe. Yo creo que lo que nosotros, lo que Ciudadanos trata de decir a los españoles es no busquemos atajos, no busquemos soluciones mágicas, busquemos lo que funciona en los países que funcionan y veamos cómo podemos hacer lo mismo. Y el punto de partida es un sistema educativo de primera y un sistema universitario de primera y un marco institucional que sea realmente sólido en el que no haya toda esta corrupción y todos estos que al final la corrupción es un coste económico enorme. Obviamente lo mío era una licencia porque Pablo Echenique sí que se refería directamente a usted, aunque sin citarlo, y poco más o menos parecía que la culpa de que no hubiera habido el apoyo de Podemos a PSOE Ciudadanos era de Garicano. ¿Esa es una excusa? Hombre, yo creo que todo el mundo sabe que, o sea, si yo no estuviera, o sea, quiero decir, la posición de Ciudadanos económica es evidentemente el modelo económico, la forma de ver el mundo, cómo debe funcionar la economía, es muy diferente de la de estos partidos populistas, ¿no? O sea, Iglesias y toda la gente de su partido tenían un programa de televisión hace una semana en la que defendían el populismo, ¿no? Y a uno se le cae la cara del susto, ¿no? Cómo alguien puede defender, hablando de populismo izquierdas y derechas, uno de los contretullos hablaba de la extrema derecha austriaca como un ejemplo y tal, y uno se muere del susto. Bueno, esto no es haber aprendido nada sobre cómo funciona el mundo, ¿no? El mundo funciona, ya lo sabemos, quiero decir, incluso los países comunistas que han salido adelante, como China, pues han descubierto que tienen que dejar que el mercado funcione, ¿no? Es decir, son cosas que ya poco a poco hemos ido aprendiendo y hemos ido asimilando todos. Entonces, cuando uno ve modelos económicos que consisten un poco en escribir la carta a los reyes magos, ¿qué pasa con estos modelos económicos? Pues que, y mucha gente en España, pues piensa, bueno, pues esto es la solución, bueno, pues usted escribe la carta a los reyes magos y a lo mejor durante uno o dos años, pues tiene un momento de adrenalina de que todo este dinero empieza a circular en la economía y parece que aquello crece y la confianza se va perdiendo y la gente que tiene que invertir no invierte y al final se pega usted un morrón. Y es que no es que haya pasado una vez, es que haya pasado todas. Yo puse en Twitter, puse un tuit diciendo, ¿alguien ha visto alguna vez un solo ejemplo en toda la historia de la humanidad de unas políticas así que hayan funcionado? De este modelo populista que haya funcionado y no hubo ninguna respuesta que me dieran alguien que dijera, aquí hay un ejemplo que ha funcionado, es que no ha funcionado nunca. Entonces, son visiones económicas que son diferentes. Entonces, yo quizás ejemplifico para el señor Echenique una visión económica que es razonable, que no va de, bueno, de hacer promesas sin pensar. Y eso a él le parece, pues, incompatible y lo es, la verdad. Ya que me habla de cartas, la de Mariano Rajoy al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, es una carta a los Reyes Magos, prometer que en el segundo semestre del año se cumplirá con los objetivos del déficit, sea quien sea el gobierno. Encaja mucho con la forma en la que ha operado este gobierno desde el primer día. Yo creo que muchos españoles sentimos que cuando se hizo aquel enorme ajuste del año 12, lo increíble no fue solo que se hiciera el ajuste, sino que no se dio ninguna explicación y que no se había dado ninguna explicación antes de que iba a hacer falta el ajuste. Se había hecho una campaña electoral como que una vez que llegara el señor Rajoy todo iba a cambiar. Es decir, el modo de operación del gobierno ha sido tratar a los españoles como niños, explicarles siempre una realidad que era la que les gustaría ver, pero que no era la realidad y cuando ya ganan las elecciones ya empiezan a hacer cosas o algunas cosas. Nosotros, realmente, en nuestro programa y en todas nuestras presentaciones han partido de tratar a los españoles como adultos y de decirles la misma cosa que decimos en todas partes. Yo creo que Ciudadanos ha sido extremadamente consistente y lo seguimos siendo diciendo oye, nada es gratis, las cosas hay que hacerlas con trabajo y se puede salir adelante y nosotros tenemos muy claro cómo se puede salir adelante y cuáles son las prioridades. No tratamos de decir una cosa que luego no vamos a poder hacer y claro, cuando nosotros hemos dicho recortar mil millones en infraestructuras la gente se nos ha tirado al cuello diciendo ¿cómo vas a recortar? Bueno, oiga, es que España ha gastado mucho en ladrillo y muy poco en conocimiento en educación y esto hay que reorientarlo, así es. O sea, que nosotros, yo creo que desde el principio, o sea, hemos estado insistiendo en vamos a tratar a la gente, a los votantes con respeto máximo y explicarles que las cosas hay que pagarlas. Sea como sea el gobierno que salga del 26 de junio, ¿habrá que cumplir con Bruselas o hay margen para negociar en lo que se refiere al objetivo de déficit? Mira, yo creo que Bruselas tiene muy claro que el programa clave para el futuro de un país como España es estructural. España tiene, fíjense que todos los modelos económicos, el de gobierno, el fenómeno internacional, etcétera parten de que España, cuando España vaya fenomenal, va a tener el 18% de desempleo. Ese es lo que se llama el paro estructural. Eso es una locura, eso es una locura. O sea, un país que solo puede llegar al 10% de paro cuando tiene una burbuja gigante es un país que no funciona. Lo normal sería que España pudiera alcanzar niveles de desempleo razonables del 5 o el 6% que son ahora mismo impensables para muchos. Con un desempleo, por ejemplo, del 10%, España no solo tendría déficit estructural, tendría superávit estructural. Es decir, si España tuviera niveles de desempleo normales en Europa, España no tendría estos problemas de déficit. Entonces, nosotros creemos que un gobierno que venga con ganas verdaderas de decir, oye, vamos a invertir en innovación y en educación a medio plazo, vamos a resolver los problemas del mercado laboral y vamos a resolver los problemas de corrupción y de regeneración de la economía, es un gobierno que va a tener la capacidad de crear mucho más crecimiento. Pero si hay que recortar 8.000 millones más, por poner un ejemplo, me ha dicho 1.000 en infraestructuras, me quedan 7.000. Bueno, yo creo que nuestra visión es, bueno, nosotros hemos hablado de más de 4.000 millones de impuestos de sociedades, hemos hablado crucialmente de eliminar niveles enteros de gobierno, de administración, hemos hablado de las diputaciones en particular. Yo creo que hay muchos políticos tratando de convencer a los españoles que si no existe un nivel concreto de gobierno ellos no van a recibir servicios, es exactamente lo contrario, o sea, evidentemente en Madrid ese nivel de gobierno o en Cantabria no existe, no hay diputación y perfectamente funciona y me dirán, hombre, es que es una sola provincia, es que eso es artificial, Madrid podría ser 7 provincias y tiene más de 6 millones de habitantes, o sea, no hace falta una diputación para que los ayuntamientos puedan funcionar al revés, es una fuente de corrupción y es una fuente de desviar fondos. Nosotros lo queremos eliminar y lo hemos dicho clarísimo, somos los únicos que estamos dispuestos a decir, oye, esto hay que eliminarnos, la gente nos dice, estáis locos, ¿cómo se va a poder eliminar? Hombre, es que si nosotros no creyéramos que España puede cambiarnos, estaríamos aquí, ¿no? Entonces, la eliminación de algunos niveles de administración y consolidación de esos servicios para que sean mejores los servicios, el impuesto de sociedades, la lucha contra el fraude completamente diferente, fíjese que España tiene muchísimos más, más del doble de habitantes por cada trabajador de la agencia tributaria que los demás países en nuestro entorno, otros tienen 700 habitantes por trabajador, nosotros tenemos casi 2.000, es decir, que en España hay muy poca inversión en la agencia tributaria y los inspectores se ocupan de los problemas de los pequeños ciudadanos, que son los fáciles, y no se ocupan de los problemas gordos, que es la evasión fiscal de las grandes empresas, etc. Todos estos trucos fiscales de los que hemos aprendido tanto con los papeles de Panamá. Dos cosas más y le voy presentando a los compañeros de Tertulia. Una, decía antes, nada es gratis, ni siquiera las pensiones, lógicamente. ¿Qué le parece la tasa que propone el PSOE para financiar el sistema de pensiones? El sistema de pensiones yo creo que requiere un cambio en algunos aspectos. Lo que se trata es de conseguir que las pensiones sean sostenibles y conseguir que no estén dependiendo de la caja de reserva, que es lo que ha estado usando el Partido Popular para financiarlas. Fíjense que ha bajado la caja a la mitad, si seguimos a ese ritmo, en otros cuatro años no habrá, y eso sería grave. Entonces, yo creo que lo primero es que hay que volver al Pacto de Toledo, hay que tratar esto con una cuestión de Estado y eliminar un poco el politico con este tema. Nosotros pensamos que el sistema, uno de los problemas que ha tenido el sistema es que el gobierno pasado se ha dedicado a hacer muchísimas deducciones, exenciones, bonificaciones de la seguridad social que han quitado mucha parte de la... han eliminado muchos de los ingresos de la seguridad social. Estos son más de 2.000 millones que creo que deberían recuperarse. Además, ha habido una precarización del mercado laboral que supone que muchos trabajadores tienen sueldos muy bajos y es muy difícil tener pensiones dignas si los sueldos no son dignos. Entonces, el que España empiece a querer trabajos... Fíjese que solo hay... un dato, solo hay tres sectores que hayan creado más de 100.000 empleos desde el principio de la crisis, que son sanidad y educación, que es un sector público, básicamente, y hostelería. España ha perdido más de un millón de empleos, por ejemplo, en construcción, pero lo único que ha creado un poquito de empleo ha sido hostelería en ese sector público. Claro, si el único sector que crea empleo es ese, va a ser difícil que los salarios estén subiendo como si estuviéramos creando empleo en programadores y informática y betas. Entonces, creo que el cambio de modelo productivo es crucial, el eliminar todos estos objetivos que se han creado es crucial y luego creo que hay que mejorar el sistema de pensiones para darle más transparencia para que la gente sepa con qué puede contar, más flexibilidad para que las profesiones, oíamos a los escritores, que la gente que quiera seguir pueda seguir sin que le quiten la pensión, como ha pasado con los escritores recientemente, abogados, gente así. Entonces, creo que se puede hacer mucho para mejorar el sistema en un marco de acuerdo. ¿Me puede decir tasa sí, tasa no o no es tan sencillo? Tasa para financiar las pensiones. Yo creo que un nuevo impuesto en absoluto habría que crear. Lo que habría que hacer es que las pensiones que no son contributivas, seguir esta tendencia que ante los últimos gobiernos yo creo que es correcta, que las pensiones que no son contributivas se vayan financiando de impuestos en la caja de la sobresociación. Y la última, como representante de Ciudadanos que es al final, le pregunto por una cuestión interna del partido que tiene que ver con el control interno de las cuentas, con las subvenciones para el funcionamiento de los grupos parlamentarios, en Murcia, en Logroño, por poner dos ejemplos, que se destinaban presuntamente a financiar las campañas electorales. ¿Este sistema debería ser más transparente o no sé si se ha pecado de inocencia en la llegada de las instituciones? Yo creo que el sistema es transparente, debe ser absolutamente transparente. Todo lo que yo he visto me sugiere que más allá de alguna persona concreta nueva que haya podido cometer un pequeñísimo, en lo que yo he visto, error que se ha subsanado, el sistema está bien, está funcionando bien. Yo creo que Ciudadanos es un partido extremadamente transparente y yo creo que los oyentes se tienen que dar cuenta de que hay mucha gente que está interesada en que todos los políticos son iguales, para poder decir que ellos tienen un partido que se financia ilegalmente, de acuerdo con el juez Ruth, durante muchos años y alguien que ha pagado mil, que ha tenido una factura de mil euros que parece ser, o tres facturas en total de mil euros que parece ser que han estado mal pagadas, oye, se han cometido errores y alguien lo ha cometido, se rectifica y se terminó. Yo lo que creo que los oyentes tienen que ser conscientes es que en Ciudadanos hemos prometido que si alguien comete un error, si alguien tiene un problema de corrupción, el que lo hace la paga. Eso ha sido una norma básica y es una norma básica en democracia. La rendición de cuentas es crucial para nosotros y creo que errores se cometerán, seguro. Que habrá alguien que meterá la pata, seguro. Y que incluso habrá alguien, no hemos tenido nunca un caso de corrupción, pero incluso podrá haber alguien que tenga un problema de corrupción. Pues a lo mejor puede pasar, pero le garantizo que las consecuencias serán las que deben ser, las evidentes, que es que esa persona no podrá seguir en listas, no podrá seguir en el partido, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la diferencia clave. Charlando con Luis Garicano en las mañanas de Radio Nacional y ya con el resto de compañeros Isaac Blasco, cuando quieras, Isaac. Buenos días, señor Garicano. Una pregunta. Si el 26 de junio Rivera tiene ocasión de ser presidente del gobierno, ¿usted querría ser ministro de Economía si se lo ofrece? Yo creo que estamos todos dispuestos a contribuir y a trabajar en lo que haga falta. Hay un proyecto muy interesante y muy positivo para España y para el país. Yo creo que a cualquiera le haría ilusión tratar de ayudar a mejorar las cosas en el país. ¿Y por qué entonces se declina a ir en la lista? ¿Por si pierden? No, no es por si pierden. Es decir, su actividad privada es más importante que el compromiso político. Mi actividad privada en este momento es, estrictamente, se la explico exactamente, soy profesor del alumno de School of Economics. Ese es mi trabajo en Londres. Entonces, yo, ese es el trabajo que tengo, estoy en excelencia, evidentemente, pero le diré, es una cosa privada, pero me empuja a decirla, que tengo mis hijos que viven en otro país y que tengo mucho que viajar y que mi vida es muy complicada. Entonces, oiga, si yo tengo que hacer un esfuerzo importante por España, etc., pues, hombre, pues lo haré. Y que si me pide el señor Rivera que yo contribuya en todo lo que pueda, a lo que haga falta, pues lo haré. Si no es necesario, pues estaré trabajando, como estoy trabajando ahora, muchísimo horas, y usted lo sabe que nunca he escatimado el número de horas que he trabajado para el partido, y para España, en todas estas cosas, por supuesto. La vida de ministro no creo que sea mucho más fácil, ¿eh? Dice, mi vida es complicada. No, hombre, lo que pasa es que el ministro tiene que ser tela. Bueno, yo creo que si hay necesidad de hacer ese esfuerzo, pues, sinceramente, se hará. Pero ya le decía antes que esta misma pregunta le puede hacer al señor Nacho Álvarez, al señor Jordi Sevilla o al señor Luis de Guindos, y le darán respuestas que serán las que sean. Yo siempre he sido profesor. Creo que nunca he ganado un duro del erario público, etcétera. Quiero decir, tengo una actividad privada, en Ciudadanos lo que somos es Ciudadanos. Ese es mi trabajo. Yo me considero una persona que he trabajado para ayudar a que las cosas mejoren, y esa es mi posición, y cada uno tiene una posición en la vida que tiene que cumplir, ¿no? Roberto Becares, cuando quieras, Roberto. Buenos días, señor Garicano. Yo le quería preguntar sobre las listas que se han cerrado hace nada. Hemos conocido que se han cambiado 15 cabezas de lista de 15 provincias, que es prácticamente un tercio de esos cabezas de lista. En algunos casos ha sido por polémicas internas. Algunos, creo que el de Huesca, se ha ido con un expediente informativo. Otros, muchos, han sido por raciones personales. ¿Qué ha pasado en estos tres meses? ¿Ha habido un fallo en ese proceso de primarias? ¿Ha sido falta de experiencia? Porque es que suenan como demasiados, ¿no? Hombre, yo creo que hay una diferencia entre gente que es política profesional y gente que tiene una vida personal y profesional previa, ¿no? Pues uno que es político profesional, que lleva todavía en el partido, y pasando de juventudes, a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, pues para él, a lo mejor, esta vida, eso es todo lo que hay. Nosotros creo que estamos todos con una vocación de servicio y de tratar de sacar cosas adelante. Y yo creo que habrá habido mucha gente que ha hecho una contribución en la legislatura y ahora quiere hacer otras cosas y me parece que es perfectamente legítimo. Yo creo que tiene también que ver, yo sinceramente creo, que el compromiso de, oye, yo voy a estar unos años en esto, voy a ayudar a que se ponga esto en marcha, o voy a ayudar a estar en la legislatura, o voy a ayudar a estar creando un programa económico, etcétera, y ya está, yo creo que es una cosa que los ciudadanos tendrían que valorar. Que uno no se está agarrando a la silla y va a querer estar ahí toda la vida, sino que tiene una vida diferente, tiene otras cosas que también quiere hacer y yo creo que es lógico que gente que no es profesional, pues diga, oye, pues mira, he estado unos meses o he estado en la legislatura y ahora en esta otra legislatura voy a hacer otra cosa. Justino Sinova. Buenos días, señor Garicano. Mañana se reúne la COE con los cuatro principales partidos y en esa reunión supongo que estará usted para estudiar unas propuestas que hace la COE sobre reformas económicas. No, no soy consciente de esa reunión, no sé, ¿no? No, pues la COE ha elaborado un informe y ha anunciado que se va a reunir con los principales partidos, ¿no? En ese informe la COE pide que, por ejemplo, haya más facilidades para el despido, que se prohíban los piquetes informativos, entre comillas, los informativos 24 horas antes de la celebración de una huelga, que sea más difícil el cobro del seguro de desempleo o de la subvención de desempleo, lo cual parece que viene a revelar que la COE piensa que hay demasiada economía sumergida, ¿no? Bueno, no sé si usted ha leído el informe, me dice que no tiene noticia, pero, en fin, si conoce las propuestas de la COE... Bueno, nos hemos reunido con ellos, como nos hemos reunido con comisiones, con los sindicatos, con UGT, con todos los sindicatos que nos han querido ver y nos seguiremos reuniendo con todo el mundo que haga falta. Esas propuestas, obviamente, no son las nuestras. Nosotros no queremos cambiar el subsidio de desempleo, ni queremos, no sé qué otras cosas ha comentado usted... ¿Facilitar el despido, por ejemplo, o prohibir los piquetes? Ni pensamos que hace falta facilitar el despido. Yo creo que la regulación del derecho de huelga, que hay en España, que falta regulación. Yo creo que el piquete... La idea del piquete informativo es una idea... Yo creo que no sé si es una idea que tenga mucho sentido en el mundo de Twitter, etcétera. O sea, yo creo que quiera enterarse de que una huelga lo puede ver en Twitter esa mañana o en el periódico, o en la radio, etcétera. Y es evidente que en muchos casos, o en algunos casos, la información no es información, sino es intimidación, o en algunos casos, ¿no? Pero, vamos, yo creo que eso son cuestiones... Cada una son cuestiones separadas en las que la CEO tiene que hacer su propuesta y hay que escucharlas, como hay que escuchar los sindicatos, etcétera. Yo creo que España es un país que no tiene ahora mismo una conflictividad laboral tampoco excesiva. Yo creo que es un país que... Lo que hay que hacer es buscar el diálogo. La huelga debería ser siempre una ultimísima instancia. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo y buscar las vías negociadas de adaptación y de salida, ¿no? ¿Qué incluiría usted en la ley de huelga? ¿Qué pondría usted en una ley de huelga? Bueno, yo creo que hay un... Hay una presunción, es un derecho fundamental la huelga y yo creo que eso es una cosa crucial. Yo creo que lo que hay que hacer es facilitar siempre la mediación y los mecanismos alternativos para que se resuelvan las cosas, ¿no? Yo le preguntaba también sobre la economía sumergida, ¿no? ¿Cuál es su valoración? ¿Qué peso tiene la economía sumergida en España en el conjunto de la actividad económica? Tiene un peso muy importante, en parte porque la regulación en España de todos los... de las actividades económicas, sobre todo de las empresas muy pequeñas, los autónomos, etcétera, asfixia mucho, ¿no? Y lo que vemos es que hay una cantidad enorme de autónomos, muchos autónomos que salen y entran de la seguridad social porque, claro, hay unas cuotas mínimas muy elevadas que hay que pagar, es muy complicado darse de alta, etcétera, etcétera. Entonces, en España, como tenemos esta manía de todo regularlo a muerte, pues terminamos matando muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que una economía más flexible, más abierta, más transparente, sería una economía en la que habría muchísima menos economía sumergida y una economía en la que realmente a la gente al final le convenga y prefiera tener su actividad económica, digamos, de una manera abierta, ¿no? Pero, efectivamente, es excesiva. Eso sí, yo no creo que la economía sumergida explique la enorme tasa de paro en nuestro país. Cuando se han hecho estudios al respecto, lo que se ve es que realmente la tasa de paro en España es extraordinariamente alta independientemente de que haya economía sumergida. O sea, hay un problema gravísimo en el mercado laboral, objetivamente, más allá de que haya o no haya economía sumergida. Y me queda Victoria Luna. Buenas tardes, señor Garicano. Perdone que insista y retome la pregunta de mi compañero Isaac, porque no me ha quedado claro si sería usted ministro de Economía con un gobierno de Rajoy o no. Hace un mes publicaba el confidencial que estaba ya Rivera trabajando en este gobierno y que usted iba a ser su propuesta clara, que, por supuesto, ha hablado con usted. Lo digo porque, como Rivera no ha parado de pedir, ya desde la anterior legislatura, la cabeza de Rajoy, porque lo considera incompatible con liderar una nueva etapa de regeneración democrática. Y ayer hemos vuelto a ver un nuevo episodio de varapalo judicial con el caso Bárcena. Esta fianza de 1,2 millones que tiene que pagar el PP, que está imputado por la destrucción de los ordenadores, la situación del PP en Valencia, en Madrid, un nuevo caso ayer de corrupción en la Comunidad de Madrid. ¿Usted sería un ministro de Economía de Rajoy? No. ¿O tiene clarísimo que Rajoy no podría estar ahí? Yo creo que hemos explicado, y yo creo que los españoles lo ven muy claro, ¿no? El señor Rajoy es el presidente de un partido que está imputado. El auto del juez Ruth de hace un año, de primavera del 2015, decía tres cosas muy importantes. El Partido Popular se ha financiado ilegalmente durante 18 años. Esta financiación ilegal ha venido de personas que estaban recibiendo contratos públicos y con esta financiación se han pagado sueldos en B. Esos son tres hechos que están, yo creo, no están probados todavía legalmente, porque el juicio tiene que suceder, supongo, en septiembre, etcétera, pero son hechos que están en el auto del juez y creo que son claros. O sea, hay pruebas documentales, etcétera. A mí me parece que en cualquier democracia del mundo unos actos de tantísima gravedad llevarían a que la persona que era responsable del partido durante ese tiempo no pudiera ser presidente de gobierno. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que el señor, en nuestra opinión, el señor Rajoy no puede liberar, no podría liderar un esfuerzo en España de regeneración y de cambio, yo creo que eso es una posición que me parece que es evidente y de limpieza, etcétera, que lo que hace falta es gobernabilidad, por un lado, o sea, España tiene que ser gobernable, pero hace falta también cambio, hace falta regenerar, hace falta algo nuevo, hace falta que España tenga un modelo económico que cree oportunidades, hace falta que España tenga un modelo político que esté limpio, etcétera. En ese sentido, creo que el señor Rajoy ese proyecto no lo podría liberar. Yo creo que la posición nuestra es evidente. Esa noticia del confidencial es falsa y yo no sería ministro de Economía en un gobierno de presidio por el señor Rajoy. Con Rivera sí, con Rajoy no. Tomamos nota. Por quedarme con un titular. Sí, yo, vamos, yo creo que, creo que nosotros hemos sido muy claros sobre lo que nos parece crucial para España, que es un cambio significativo de rumbo en este sentido, ¿no? España, la economía española, necesita crear riqueza y crear oportunidades para la clase media que ha estado machacada durante todos estos años y en el área de regeneración, en el área político, o sea, España necesita que se rindan cuentas y que España, un poco, yo creo que el resumen para los oyentes y para todos es muy fácil, ¿no? Queremos que España sea un país normal, con los hábitos normales que son habituales en los países más ricos y más prósperos del mundo, como son Holanda, como es Dinamarca, como son todos estos países. Y eso es un país que tenga rendición de cuentas, que tenga inversión en educación, que tenga un mercado laboral normal, todas esas cosas, ¿no? Luis Garicano, nuestro invitado hoy en las mañanas. Muchísimas gracias, señor Garicano. Muchas gracias.